Muy buenas seguidores del sitio de mi recreo, soy Jote y sus cosas y estoy con... La madre Bueno, ya estamos en casa, ya hemos dormido la exposición Y ahora vamos sin más con todo lo que podéis ver en Pixar Os vamos a dejar un vídeo de todas las salas para que podáis ver Y una vez que lo hayáis visto, os comentamos qué truquitos puede haber, qué nos ha gustado Y qué no podéis dejar pasar ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!